hola habitante la comarca manu el agujero hobby toma ya estoy solo porque toca un boxing aunque el juego no es mío pero me ha dicho gris ábrelo que la gente lo quiere ver lo que la gente lo quiere ver así que vamos a ver el Stone Age no lo vamos a despresentar vale porque ya le ha abierto Cristina que fue su regalo de raya ok pero vamos a enseñar los componentes por si alguno tiene la versión normal que veáis las diferencias el juego solo cambia estéticamente según nos han dicho porque nosotros el normal no lo tenemos vale esta es la edición décimo aniversario la edad de piedra esto no es un juego de brain burtos que soy malísimo por los nombres ver brujo pero ya está sacado por debir vale una edición del lujo vale la casa es preciosa la casa la caja brilla la caja brilla es un euro ya súper clásico vale todo mundo con el Stone Age no tenemos partida en el canal así que creo que sí que jugaremos una partida vamos a aprovechar el juego más y te subimos una partida porque lo habéis pedido pero ahora vamos a enseñar los componentes 10 años más 2-4 jugadores 60-90 minutos no tenemos partida no tenemos el clásico pero si es un juego que se hemos probado vale no lo dejaron y lo probamos lo que pasa que no hemos jugado a él en el canal a ver lo primero que encontramos el tablero el tablero el tablero mira el tablero viene a doble cara ya lo hemos enseñado en algún vídeo perdón que se me seca la voz se enseña la garganta viene a doble cara con este que es el tablero normal de lectura y normal desde toda la vida y aquí viene la edición décimo aniversario que es básicamente el mismo tablero con las mismas localizaciones las mismas opciones vale y las mismas acciones pero completamente heredado que está muy muy chulo vale el río está nevado está helado la nieve está muy chulo vale la verdad que me gusta mucho esta edición por eso se lo compré a crispo que también lo quería tablero de jugador de otra otra respiramos tableros de jugador jugador pues pasa lo mismo que con el tablero original tablero original esto no y décimo aniversario es exactamente igual vale para que lo veáis está muy chulo son cuatro tableros igual que normal imagino para cuatro jugadores el manual el manual manual el manual creo que no cambia absolutamente nada del juego básico simplemente estética vale o en la portada de la caja esto que es una carta resumen de las acciones creo si de las cartas pues muy bien esto ahora veréis lo que es no sé si la caja básica lo tiene el troquel no lo hemos abierto no lo hemos estrenado abierto sí pero no lo hemos estrenado porque fijaros que el troquel está sin destroquelar las las otras vienen exactamente igual por este lado viene el lado del décimo aniversario y por este lado viene el lado normal así que es que podéis tener los dos juegos básicamente si no le das la vuelta tenéis completamente el juego básico esto es lo mismo vale el que conozca esto nadie va a conocer estas losetas perfectamente y estas no cambian porque esto es lo mismo para los dos juegos y esto también hasta la ficha de jugador inicial tiene dos lados mirad el lado normal y el lado nevado está guay y las peanas igual veis peanas nevadas peanas normal está guay eso la madrita de leptonite esto sí creo que lo han mejorado vale o al menos no recuerdo yo que los miper fueron tan currados a ver la madrita sigue siendo madrita esto no recuerdo lo que era pero es igual vale los recursos creo que siguen siendo iguales pero mirad como molan los porque hay dos azules porque hay dos azules porque hay dos azules creo que me viene la bolsita de los azules repetido puede ser un momento vamos a ver esto vamos al manual y los componentes creo que me viene la bolsita de los azules repetido pues sí creo que sí ¿dónde están los componentes? lo miraremos tranquilamente pero creo es que me vienen dos bolsitas azules iguales vale pero bueno lo que vamos que los miper creo que están más currados porque es que no recuerdo como no lo tengo tampoco lo puedo decir seguro pero creo que sí que en el original eran miper normales pero aquí lo abriré sin romper bolsa ¡Dios! vale las bolsas son malillas están muy bien cerradas madre mía miper 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 pero son diferentes con formita y están pintados por dentro volan un montón os voy a enseñar uno de cada para que lo veáis voy a acercar a la cámara para que lo veáis y la roja la podré abrir os reventaré la bolsa gracias gracias bolsa gracias bolsa gracias bolsa por ayudarme están vivos tío oye pues creo que de verdad que creo que tengo el azul repetido y me viene bien porque siempre cojo el azul pues tengo más miper que nadie puedo ganar la partida impugno la partida porque tengo más miper que nadie mirad a ver si me veis lo veis ahí lo veis bueno como un toque más cosas que trae el juego los dados de madera como el original esto si quiero que es igual vale dados de maderita que no pesan nada las cartas las cartas también varían no las cartas creo que son iguales te voy a pegar un bocado que me he dejado el cuchillo de los hamburgueses fuera como estaba el precinto quitado dios ahora vale las cartas son iguales para los dos son las cartas del básico vale el mismo dorso creo y las cartas si son iguales vale ok y el cubilete de piel que esto si que me moló un montón del juego básico y aquí todo trae también me moló un montón el cubilete es que es de piel está muy chulo bolsita que está bien que lo traiga y esto como ya he dicho antes es para aquí ya os lo voy a quitar a Cris que me dijo cuando lo destroca el me lo guarda bien voy a quitarle esto que lo veáis quitamos esto doblamos esto y esto para esto mirad ya tenemos un inserto dividido si puede ser si vale que está guay que venga decorado el inserto me rompe la cabeza porque el estado de la imagen está derecha y esta está al revés lo ponemos así todo derecho por favor pues ya está esto es lo que trae el nuevo Stoney la nueva edición que solo cambia estéticamente pero me agrada de que aunque cambie estéticamente esto ha mejorado vale lo miper ha mejorado y que mantenga por la parte trasera de los tableros la versión original por si quiera estar en las dos pues somos la verdad ya está partida cuando traeramos partida pues la verdad es que no lo sé si vamos a tardar mucho vamos a tardar poco en breve creo que vamos a las yeti jornadas vale ya el año pasado el que siga el canal sabe lo que son las yeti jornadas una jornada una casa rural donde nos juntamos varios canales de youtube aquí de Andalucía y varios suscriptores y nos vamos a la casa rural a echar el fin de semana jugando pues igual allí me lo voy a llevar igual si puedo convencer allí a tres o cuatro jugadores que grabamos allí partida con invitados y no pueden salir gente guay en la partida de Stoney y si sale si la consigo grabar me saca de un mipel si lo consigo grabar en las yeti jornadas pues ahora lo cojo pues ya está un par de semanas por ahí sí o así dos o tres semanas tendré la partida ya está por mi parte nada más suscribiros like comentad os gusta esta edición no os gusta esta edición la veis muy cara no la veis muy cara creo que me costó 60 puede ser no recuerdo 60, 60 y poco me costó creo un cuarto de juegos que gracias a Mike que me guardó la última que tenía para el regalo de Cris si no no la encuentro porque la verdad es que se ha agotado muy rápido y ya está por mi parte ya chicos que nada más suscribiros, like, comentad, facebook, twitter, instagram venga adiós chicos